Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy platicaremos del palo jilote, un árbol con características particulares que nos puede aportar una gran cantidad de beneficios para sentirnos más saludables. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre los diferentes usos de esta corteza para tratar problemas comunes de nuestro día a día. Ahora, platicaremos entonces del palo jilote, de sus características, de sus usos tradicionales, pero sobre todo, sobre todo de sus propiedades terapéuticas y de cómo utilizarlas en pro, en pro de nuestra salud. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Desde la antigüedad, el palo jilote o coajilote, como también se le ha conocido, ha formado parte de la medicina tradicional en las comunidades indígenas mexicanas. Los usos terapéuticos de esta corteza fueron descritos por Francisco Hernández, autor de la Historia Natural de la Nueva España, texto muy importante que comprende información terapéutica de más de 2.000 plantas, alrededor de 500 animales y 12 minerales que se utilizaban antes de la conquista. Los aztecas tenían considerado al palo jilote entre sus plantas medicinales. Por un lado lo usaban como asado, como medicina para problemas renales, y por otro lado utilizaban su jugo caliente para tratar el dolor de oídos y la sordera. Hoy en día, en algunas comunidades del sur de Veracruz y en Tabasco, lo utilizan para atender problemas bronquiales, y aunque la verdad sus estudios son muy escasos, uno de los más recientes arrojan un alto contenido en musílagos. Por tal hecho, se administra como espectorante. Aunque recientemente se tienen investigaciones muy serias que colocan a la corteza de palo jilote como parte de la medicina natural para atender casos de diabetes. También se administra gracias a su propiedad litontriptica para evitar la formación de cálculos o arenillas en los riñones. Hoy vamos a hablar de tres enfermedades que podemos tratar con esta corteza conocida como palo jilote. Uno, para atender la gota. La gota es considerada un tipo de artritis que se presenta cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Cuando este problema se manifiesta de manera aguda, es una afección dolorosa que afecta solo a una articulación, normalmente la del dedo gordo del pie, presentando episodios repetitivos de dolor e inflamación. Dentro de las causas que provocan la gota, se enumera en primer lugar mantener niveles altos de ácido úrico en el cuerpo, que puede provocarse, por un lado, por producir demasiado, o por otro lado, que el cuerpo tiene dificultad para deshacerse del ácido úrico generado. Cuando se acumula demasiado alrededor de las articulaciones, se forman cristales de ácido úrico. Estos cristales hacen que la articulación se inflame, causando dolor, causando hinchazón, y la elevación de la temperatura en el área afectada. De manera frecuente, se dice que la gota puede ser hereditaria. Otro hecho relevante es que este problema es más frecuente en los varones y las personas que beben alcohol. Además, además que se vuelve más común a mayor edad. Vamos a seguir platicando sobre el palo jilote, una corteza muy connotada en nuestro país para tratar diversos problemas de salud. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de temas cales calientes o con presas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás, básicamente, el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo número 10FT-097. Ahora, te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. Vemos a la herbolaria a su lugar. A continuación. A continuación. A continuación. Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Nutribella y lo invitamos. Lo queremos invitar a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radioalavozdelangeletusalud.mx. Allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros postcards de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radioalavozdelangeletusalud.mx. Usted entra en la parte de abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos, los distintos íconos de las redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando del palo jilote que se ha venido utilizando con buenos resultados desde la época prehispánica. Esta corteza es considerada un depurador sanguíneo de amplio espectro y se recomienda para eliminar toxinas y limpiar la sangre. Además, trata bastante bien casos de colesterol y triglicéridos elevados. Recomendación número 2. Para atender rinitis alérgica. Sabemos que en los cambios de estación, los árboles liberan polen al ambiente, provocando en muchos casos un tipo de alergia llamada rinitis. Que en realidad es una inflamación nasal ante los estímulos generados por la inhalación de ciertos alérgenos. Aunque también es muy común presentar durante todo el año lo que conocemos como fiebre del heno, sin ninguna relación con la estación climática, cuyas manifestaciones son generalmente predecibles en cuanto al momento y en cuanto a la intensidad que provoca esta alergia. Las personas con este tipo de problemas suelen presentar desde pólipos nasales hasta sinusitis. Mientras que otras no presentan estos problemas, pero sí los síntomas de una rinitis. Por ejemplo, estornudos a menudo con congestión, tos y goteo nasal durante varios días, picazón de ojos, de nariz, picazón de garganta, además de ojeras severas. Para cuando se manifiesta este tipo de síntomas es necesario administrar palo jilote que puede desinfectar y desinflamar la zona rápidamente. A su vez que estimula el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico, la sugerencia es beber una taza, una taza del cocimiento del té de palo jilote antes de cada alimento. Y a pesar, a pesar que existe muy poca información fitoquímica sobre esta planta, sabemos que de las flores se han aislado algunos flavonoides importantes. Y en la corteza se ha detectado la presencia de taninos, principalmente, principalmente en el tallo. Recomendación número 3. Es muy eficaz, es muy eficaz para tratar problemas renales. Por ejemplo, el dolor de riñones, que es el padecimiento más común para el cual se emplea esta especie. Para atender estos problemas se puede emplear el fruto, se puede emplear la raíz, la corteza o las flores preparadas en forma de té. Se usa para varias enfermedades de fuerte presencia en nuestro país, como cálculos en las vías urinarias y para tratar el mal de orina. Para infecciones de riñones y vejiga, se elabora una infusión de la corteza o la raíz y se toma como agua de tiempo. Como diurético, se usa la cocción de la flor o de la raíz. Y la verdad, la verdad es que debemos darnos cuenta que el uso adecuado de las plantas medicinales son muy importantes para tratar distintos tipos de enfermedades. Son fundamentales, es más, yo diría, necesarios. Y lo único, lo único que debemos saber es que las plantas medicinales son una opción segura y eficaz con las cuales contamos hoy en día y que podemos valernos de ellas para atender distintos padecimientos. Para ello, para ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, spa y aplicación de aceites. Para obtener una especialidad, sí, una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal, asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Te damos la dirección, dos direcciones, dos direcciones. Plantel Toluca, Estado de México, informes, teléfono 01722, es la clave helada, el número 2234512. La escuela está a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca, Estado de México. Plantel Querétaro, Querétaro, pide informes al teléfono 01442, la clave helada, número 235596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook o en Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, me despido, pero antes déjeme decirle algo. Porque la vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Por favor, cuide sus riñones, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Belleza, sexualidad.